Hola que tal gente que me esta viendo del otro lado de la pantalla Esa es una mas de mis canciones Se llama Postrado de Pie Postrado de Pie Ante un mundo incierto Quisiera escapar Volverme violento No puedo mas Lo siento en mi cuerpo Y en la soledad Comienzo de nuevo Es un día mas Buscando sustento Y no enloquecer Eso es lo que quiero No hay vuelta atrás De un mundo incorrecto No puedo esperar Debo ser el primero en vivir En morir En existir Debo ser el primero en dejarlo todo fluir Mirando el reloj Buscando sustento No puedo llorar Lo siento por dentro No puedo ser yo En este momento Y en la oscuridad Y en la oscuridad Golpeo mi cuerpo Algún tiempo atrás Tuve mis errores Pero aprendí De tiempo y amores No envejecí Avancé en el espacio Antes de volar Debo dar mil pasos Debo dar mil pasos Y vivir Existir 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 Debo ser el primero en dejarlo todo fluir Gracias por ver el video